El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, se refirió al encuentro en el que participaron las directivas del Sindicato de Docentes Ademacor, representantes de la Asociación de Rectores de la Ciudad y los Secretarios de Salud y Educación Municipal. De acuerdo con el mandatario local, esta reunión reveló varios puntos de acuerdos y diferencias de cara al regreso a clases bajo la presencialidad. Sin embargo, aseguró que se está trabajando la adecuación de los espacios para garantizar los protocolos de bioseguridad. Una importante reunión con Ademacor, con su presidente, también con los miembros de la Junta, donde compartimos puntos importantes, donde en muchos coincidimos y en otros estamos en proceso de construcción. Ordosgoitia también destacó las actividades de inspección a instituciones educativas adelantadas por la comisión que es liderada por el Secretario de Educación para comprobar el cumplimiento de las normas biosanitarias. Hablamos también de la comisión que creamos la semana pasada, en cabeza del Secretario de Educación y de la Secretaría de Salud, donde se está haciendo una revisión completa a todas las instituciones educativas en el municipio. Conversamos entre otras de los 500 lavamanos que se han llevado a las sedes. Los 249 sedes se ha establecido en la entrega de elementos biosanitarios. Por su parte, el sindicato docente insiste en que las instituciones educativas de la ciudad no cuentan con las condiciones de infraestructura y de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19.